A un año ya del golpe que le dieron al presidente Castillo, un 7 de diciembre, y al día de mañana se va a conmemorar esta fecha, y claro, muchas de las organizaciones populares, sindicales, incluido Perú Libre, van a participar mañana en la marcha. Entonces, pues, nos llama la atención que esta señora Luz Basalar, que desde hace tiempo también, al igual que muchos otros comunicadores pseudoalternativos, han venido golpeando a Perú Libre. En este caso, la señora Luz Basalar, pues, afirmó en su transmisión de que Perú Libre había hecho un llamado a no participar en la marcha. Ella dice, se indignó furibundamente, diciendo que Perú Libre había hecho un llamado a no participar en la marcha, argumentando, dice ella, que en esta marcha está convocada o ejecutada por los caviares. La señora se equivoca completamente desde hace ya, desde el mes de noviembre, el doctor Vladimir Serrón afirmó que Perú Libre participaría en la marcha de este 7 de diciembre. Incluso ya se han hecho las convocatorias, han circulado publicaciones del partido y en sus redes sociales que vamos a participar en esta marcha el 7 de diciembre. Incluso nos convocamos también a participar en esta marcha. Entonces, emanar de la forma de la expresión totalmente chavacana, a mí me desconcierta de esta señora, como dicen, del odio al amor, hay un paso, ¿no? Entonces, ella ha mencionado, yo no sabía, ella ha mencionado de que era, había sido una de las organizadoras del Perú Libre en el Callao. Entonces, si ella ha estado ahí, ¿cómo es que no ha podido asimilar lo que tiene la izquierda, lo que abraza Perú Libre, los principios de la izquierda, que son los que van a ayudar a que uno despierte? No sé si tienes alguna cosa más que añadir al respecto, porque ella tiene en quinto poder bastantes seguidores, hablamos de 30.000 seguidores, creo, y no puede hablar de esta forma provocando, pues, odio, ¿no? Adelante, hermano Javier. Sí, sí, efectivamente, esta señora Luz Basalar, ya desde hace algún tiempo ha venido golpeando al Partido Perú Libre en su estilo, pues, es, como decirlo, bastante chavacano, como tú dices. Entonces, lo que pasa es que cuando Perú Libre pasó a la segunda vuelta electoral, muchas personas hacían cola, de pronto aparecieron por todos lados compañeros de izquierda. O sea, 30 años de neoliberalismo y de pronto, de la nada, aparecían gente de izquierda, hacían cola para inscribirse en el partido. Entonces, claro, pero no era por conciencia realmente, sino simplemente era porque, pues, pensaban que Perú Libre les podía dar algún tipo de trabajo en el Estado. Esa era la realidad. Entonces, muchos de los que apoyaron con esa intención se fueron del partido porque, pues, precisamente no se les dio, no se les dio nada de lo que ellos buscaban. Y, claro, pues, al igual que los congresistas que renunciaron, por ejemplo, al partido, al igual que los del bloque magisterial que también se fueron del partido, pues, ellos vieron que Perú Libre, pues, no les daba, no iba a cubrir sus expectativas electorales. Como bien dijo la compañera Elma en algún momento en la conversación que tuvo con Guido Bellido, Guido Bellido se refirió a Perú Libre como un cadáver político. Claro, un partido de izquierda que plantea un cambio de constitución se autodefine como marxista, leninista, mariateguista, y además tiene un plan de trabajo, pues, obviamente, la derecha no se iba a quedar quieta, tenía que atacar mediáticamente, tenía que atacar judicialmente, como lo ha venido haciendo, y eso iba a causar en el partido, pues, que el partido se caiga en su prestigio, ¿no? Porque es un montón de calumnias y mentiras, obviamente, quizás la intención de voto hacia Perú Libre disminuyó, y obviamente todos aquellos oportunistas que llegaron al partido con la intención de ganarse un puesto en el Estado o simplemente ganar votos electorales para así proyectarse a una carrera política, pues, todos ellos se fueron, se fueron. Y, claro, esta señora posiblemente también está dentro de este grupo de personas. Entonces, claro, y ahora despotrica contra el partido, al igual que Pavel de H. Iguasi, ¿no? Que siendo militante, igual despotrica contra el partido. Pavel, por ejemplo, estuvo primero apoyando a Antauro, Luego de Antauro se pasó a apoyar a Perú Libre, ahora está apoyando a Aníbal Torres y está coqueteando con Antauro otra vez. Entonces, ese tipo de personas es la que, precisamente, despotrica contra el partido. Entonces, no son personas que realmente, pues, cuyo trabajo pueda ser meritorio, ¿no? O sea, un trabajo político meritorio, porque sus intenciones, sus intenciones son otras intenciones subalternas, que realmente no buscan un cambio en beneficio de nuestro pueblo. Entonces, yo quisiera exigirle a la señora, no pedirle, exigirle a la señora Woodlum Basalar que demuestre que Perú Libre ha dicho en algún momento que nosotros no queremos que vayan a la marcha. Quisiéramos que esa señora, a ver, saque una publicación o demuestre con algún documento en la que Perú Libre está pidiendo a la población que no vayan a la marcha. Eso es totalmente falso. Es una mentira que utiliza esta señora para desprestigiarnos. Perú Libre ha convocado a la marcha desde finales del mes de noviembre. Y en la primera semana de diciembre incluso aumentó sus publicaciones, incluso hay hasta videos de publicaciones del propio partido. Y el día de mañana, 7 de diciembre, Perú Libre va a estar en las calles también, participando en la marcha. ¡Ahora, por ejemplo, se nos ha perdido la vida de los perros! ¡Ahora, por ejemplo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!